ok desde el día de hoy vamos a instalar line desde nuestro pc para que funcione desde nuestro computador primero que todo entramos a la página de esta line aquí le damos el turn nos pregunta si es sistema operativo elegimos windows descargamos el aplicativo le damos a ejecutar pues se instala como cualquier programa común y corriente le damos siguiente acepto seleccionamos la ruta donde deseamos instalar este programa yo por default lo tengo en D y aquí ya arrancó le damos iniciar sesión podemos ver que nos carga los mismos usuarios que nosotros tenemos en nuestro celular es idéntico nos carga las conversaciones también que tenemos anteriormente en nuestro celular puede funcionar a la paz puede funcionar en el celular y puede funcionar también acá podemos acá ocultar o desocultar de que usuario nos quiere ver y también podemos tenemos la opción de la videollamada igual que en el celular como les comenté los mensajes cuando llegan salen con este sonido y la videollamada semana normal yo se todo si 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 Gracias por ver el video.